¡Amén! Hoy por ser tu cumpleaños te vendimos a cantar ¿Si? 47 No hombre, si quieres decir chamaquito 35 Oye, ¿cómo celebraron? Venimos crudos, venimos desvelados ¿Qué pasó ayer? Que no se pueda contar ¿Qué pasó ayer? Este, venimos de Estados Unidos y de todos ahí, pero aquí cumpliendo y ahorita lo vamos a llevar a comer queta ¿A dónde? ¿Nos vamos a ir a Garibaldi? ¿O vamos a ir a Xochitlico? ¿Un aguachile sinaloense? Eso, muchas felicitaciones, que sean muchos años más A ver, por favor, consíganle un aguachile de la tierra, por favor Ahorita lo vamos a conseguir, feliz cumpleaños, un aplauso, por favor ¡Gracias! ¡Belicidades! ¡Belicidades! Oigan, plebes, ya casi nos vamos A ver, antes de que lo importante es que la gente compre el disco, así es que nuevamente díganme de los temas Dice aquí, con 60 minutos... ¡Ah! Vi algo padrísimo en su Facebook Que ponen una foto, y ponen así la canción, y aunque no haya video oficial, la gente ya está escuchando la rola En el YouTube... ¿Y las redes sociales cuáles son? Arroba Pequeños Musical en Twitter, en Facebook estamos como Banda Pequeños Musical En Instagram estamos Pequeños Musical Oficial Nuestro canal de videos en YouTube, donde están todos los videos de todas las rolas ya ahorita, es Pequeños Musical Web Y la página oficial es www.pequenosmusical.com.mx Eso... ¿Quién es más otro? ¿Quién es más otro? Pues quizá, pero con machaca y frijoles Oigan, qué padre las redes sociales, cuéntenme, ¿quién escribe? Pues ustedes que han vivido cuando no había y ahora que sí, esta comunicación con los fans, ¿cómo la sienten? Yo creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar, ¿no? Porque estamos en contacto con todos nuestros fanáticos, con toda la gente que cree en Pequeños Musical Y de verdad que ha sido una respuesta sorprendente de la canción de Ben Tú Ya que lleva ya casi pegado a los 2 millones de reproducciones en el canal de videos Y bueno, estamos contentos por eso y gracias a la gente que por supuesto está apoyando a los clubes de fans Que sin ellos no seramos nada Eso... ¡Aplausos a los clubes de fans! Oigan, este disco la gente, ¿dónde lo puede tener? Bueno, este disco ya lo pueden adquirir donde gusten, en plataformas digitales, en su discoteca favorita Así es que, ya está, se está vendiendo como pan caliente, así es que apúrense para poder comprarlos Oye, y los conciertos también ustedes lo traen y lo firman y todo Sí, y este, por ahí anda mi estimado Hugo, que es el que se encarga de esas cosas ¡Aplausos a todos su equipo! A Hugo, a toda la gente que hace que uno... Que hace posible todo esto Como 80 personas Porque hay gente, hay gente que pues ve la batería y ve todos los micrófonos y todos a producción Y también ahí a los amigos del Ingenieros, acá de Peregrina, de Jobas O sea que a toda la gente que hace magia, ¿no? A toda la gente que cobra el cheque Así es No, así que lo hace con mucho amor Sí, así es y gracias por la oportunidad que nos das en estos momentos para presentar lo más reciente de Pequeño Música Qué bonito Mi gente, por favor, tienen que tener usted este disco, todas y cada una de las rolas, la mera verdad, están bien bonitas Bien bonitas y como lo dijimos, siempre ustedes renovándose, haciendo cosas nuevas, pero sin perder su estilo y su esencia Yo los felicito y espero verlos pronto Muchas gracias, muchas gracias Ahora, ahora con los próximos sencillos y todo, ¿va? Que conste Sí, seguro Oigan, vamos a cantar Claro Vamos a cantar Pues yo, a mí me encantaría, ¿tú qué dices? Pues también me encantaría, pero no va a ser, me encantaría, va a ser por mis defectos ¡Eso! Vamos a cantar, gracias, hasta la próxima Salud, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, un aplauso para ustedes! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, bolitos! ¡Desde la pérmula de los cantos, vengan a picqu 원�oshas! ¡Penqueños! ¡Musica! ¡Yeah! ¡Musica! ¡Y Desde la pérmula de los cantos días, vengan a pic-pequeños! ¡Musica! ¡Ya ves! ¡Y Tantos errores, tantos malos entendidos Porque te amo, me porto bien, no lo admití Y lo pienso creer, siempre te parece mal Y a veces, nunca reclamas esas cosas que no hago Y lo que hago, tú jamás te has enterado Y es que deje a mí, sabes por qué te amo Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, quieres ser libre y anda en busca de pretextos Quieres que falle, para darle la razón Con mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Porque yo te amo a ti, alguien me ama Con mis defectos, también me haré por tu vida Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más, no será acá Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, quieres ser libre y anda en busca de pretextos Quieres que falle, para darle la razón Con mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Y cuando yo te amo a ti, alguien me ama Con mis defectos, también me haré por tu vida Lo que para tus ojos son defectos Para alguien más, no será acá Con mis defectos, tú que irán a la montaña Para ti, alguien más, no será acá V係os que nos seguirán a la montaña Nos vemos mañana. Adiós.